Esta polémica que se levantó y lo subrayo para nuestra audiencia, el Departamento de Estado norteamericano expresó preocupación por la alta impunidad en México, abusos en derechos humanos significativos, incluyendo asesinatos y desapariciones por fuerzas gubernamentales, tortura, violencia contra periodistas y actos serios de corrupción gubernamental. ¿Esa es nuestra realidad, doctor? Esa es nuestra realidad. Al Departamento de Estado estadounidense le preocupa, pero a nosotros los mexicanos nos preocupa más. Nos preocupa, nos angustia, deteriora seriamente nuestro nivel de vida, erosiona nuestro estado de derecho y el presidente suele negar realidades muy evidentes y no acostumbra contraargumentar cuando se le dice algo que no le gusta. Simplemente descalifica al mensajero, descalifica los informes, descalifica datos oficiales. Por ejemplo, cuando dice que México es un país tan inseguro como Estados Unidos, bueno, en México hay 28 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes y en Estados Unidos esta tasa es siete veces menor, a pesar de estas noticias que nos escalofrían de que un loco llega a una escuela y dispara contra los maestros, contra los niños, o llega a un templo y dispara contra los feligreses. De todos modos, en Estados Unidos la tasa de homicidios dolosos es de siete por cada 100 mil habitantes y en México es de 28. México es uno de los países más inseguros del mundo y la impunidad, ya no digamos que los delitos que vamos a llamar delitos para cartela, como el robo de una cartera en el metro, por ejemplo. La impunidad en el delito más grave, que es el homicidio doloso, es del 90%, mientras que en países, vamos a poner un ejemplo de Europa y un ejemplo de Asia, en países como España o Japón, de cada 10 homicidios son sometidos a proceso nueve de cada 10 homicidas, nueve de cada 10, en México es uno de cada 10 y muchas veces ese uno, ese solo imputado, ese solo enjuiciado por un homicidio, es víctima de una falsa acusación. En México la situación de los derechos humanos es verdaderamente una catástrofe. El presidente no debería negarlo, su deber sería reconocerlo y hacer todo lo que estuviera a su alcance para revertir esta situación tan grave. A ver, en este sentido justamente, doctor, el presidente dice no hay que tomarlos en serio, son mentiras, pero para nuestra audiencia, ¿qué tan importante es este informe del Departamento de Estado norteamericano? Incluso me atrevería, no sé si sea correcto, doctor, compararlo con aquellas certificaciones que nos hacían. Nosotros debemos preocuparnos por lo que pasa en nuestro país. Lo diga o no lo diga el Departamento de Estado, lo diga o no lo diga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo diga o no lo diga el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. Nosotros debemos tratar de mejorar nuestra realidad y nada ganamos con negar cosas que son evidentes. Nada negamos con negar que una tercera parte del país está en manos del crimen organizado, que hay una colusión muy grave entre autoridades y delincuentes, que la delincuencia organizada en muchas regiones del país hace lo que quiere con total impunidad y que el presidente se ha dedicado a tratar de amedrentar a la prensa, a los jueces, a todo aquel que no lo aplaude incondicionalmente. Esto es algo totalmente inaceptable y es deseable que esto sea revertido. ¿Hay algo que pueda hacer la Comisión de Derechos Humanos para revertir esa visión? Lamentablemente, y esto lo digo con gran tristeza, de verdad me duele el alma cuando lo digo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue atrapada por el gobierno federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había jugado un papel importantísimo como escudo de los gobernados contra los abusos de poder y hoy está capturada por el gobierno federal que tiene ahí a una incondicional impuesta mediante un fraude sin precedente en el Senado de la República. La actual titular no cumplía con el requisito de no tener antecedentes de militancia partidaria y no alcanzó la votación que se requería para ser electo en el Senado. Caray, pues bueno, hay una radiografía lamentable la que nos haces y bueno, por supuesto, agradezco que nos des luz en este tipo de asuntos, doctor. Lamentable lo que está pasando en México, pero no, pero para, ante un problema tan grave, lo peor es negar que... Que exista. ...problema existe. Así es. Muchas gracias por este espacio, Paco. Un abrazo. Doctor, un abrazo igualmente. Muchas gracias, el doctor Luis de la Barrera Solorzano, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Vámonos con otros temas más alegres, ya se lo comentaba ya hace un momento, el tequila reposado, reconocido como la mejor bebida del mundo por el ranking internacional Taste Atlas, según esta guía culinaria, las bebidas mexicanas.